Buenísima, pero buenísima noche de Andrés Vicente, de Bogotá, para ustedes, familia. Gracias por estar aquí, disfrutando. ¿Me entiendes, papá? ¿Qué es lo que dice Guillo? Dilo. Nada, solo tengo que venir a presentarles a una querida amiga de nosotros, Liana, que está con nosotros y nos va a acompañar con algo que... Ah, ustedes lo van a enseñar. Eso ya se lo saben, totalmente. Buenas noches. 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 con Edilson Velázquez de la Rosa. ¡Adiós!